Los partidos políticos de la entidad refrendaron su compromiso en el Pacto por México y el Ademdún que a nivel nacional signaron dirigentes políticos y el presidente Enrique Peña Nieto haciendo lo propio en el ramo estatal con el gobierno de Tamaulipas que encabeza Egidio Torrecantú. Los presidentes de los diferentes institutos políticos representados en Tamaulipas acudieron a la sesión de instalación de la Comisión Plural Estatal de Presentación del Entorno Político de Equidad de la Competencia en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno. A través de esta comisión las fuerzas políticas y el propio gobierno estatal adquieren entre otros compromisos el de protagonizar una contienda equitativa, democrática y restricto apego a la legalidad. El presidente del partido revolucionario institucional Ramiro Ramos Salinas opinó que la instalación de esta comisión es una idea excelente que debe replicarse en los 14 estados del país con elecciones locales. El presidente del partido verde ecologista Patricio King. Lo vemos como una acción muy positiva en lo que respecta al partido verde. Creo que es algo que fortalece este proceso. El dirigente del partido de la revolución democrática Cuitláhuac Ortega Maldonado indicó que este pacto de civilidad es lo que se merece esta sociedad. Aquí la idea es que se procesen todas las quejas, que se procesen todas las propuestas inclusive de los partidos en lo que va a pasar en este proceso electoral para que nosotros no tener una guerra electoral ni una guerra postelectoral, también para que se acepten los resultados. Finalmente los dirigentes del partido Acción Nacional y del partido del trabajo que también estuvieron presentes en la sesión de instalación coincidieron en señalar que este pacto o esta comisión plural ayuda a que todos los partidos políticos alíneen criterios y se mejore la oferta política. La Pol Potencia